Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar presente. Hoy es un día muy particular para la reunión civil-cabinante en nuestro comité. Teremos la presencia de Gastón Maes, Claudio de Rossi, Julio Pascualini. Hoy es un día fundamental a la medida del cual Gastón fue electo presidente de la Comunidad Nacional. Entonces, para que todo, es darle la presentación a ellos y que ellos sean los referentes y los que realmente nos transmitan todo lo que ven de ahora en la universidad. Así que le voy a hablar a Gastón y después vamos conversando con un nuevo libro. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy contento de estar en Colón. Venía hablando con mis amigos de Colón de hace tiempo que iba a estar presente y por una cosa u otra, en la geografía de la provincia de Buenos Aires, que es arbitraria, y Colón está ubicando un lugar que hay que venir específicamente a Colón, no es que está de paso de ningún lado. Siempre, últimamente, la gente estuvo bastante cargada y la verdad que no querían cumplir, que había prometido que el plazo de ministro era en junio. Bueno, así que, primero, gracias por recibirme. Estoy viniendo de... Es un honor para mí compartir la mesa con Claudio Rossi, a ver con los diputados Rossi y Parpalín de la sección, de la segunda sección, de nuestra sección, y en el bloque, también, amigos de Pergamino, de otros distritos que nos acompañan. Vengo de un cuarto, llegué tarde por esto, tuve la noche de un encuentro muy significativo de las autoridades nacionales del Partido Radical, estaba el presidente de los senadores, estaba el presidente del partido, y, bueno, en caso de los míos, como nueva figura del presidente de la Convención Nacional, un encuentro multitudinario, la verdad es que me sorprendió la cantidad de radicales, organizados, de la vida de todo el sur de Córdoba, y, bueno, hoy es la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio a nivel nacional, es el de Río Cuartos, yo estuve de venir para acá, porque me lo comprometido en Colón, y hizo mucho para mí estar acá. Así que, bueno, estoy a disposición de las preguntas que quieran hacer. Bueno, ustedes, como verán, seguramente, la gente que está acá viene porque usted ha venido, y les ha venido a la provincia, seguramente hace mucho tiempo. Yo siempre preguntaba, para poder estar acá, a Rossi, a los muchachos, cómo veía el país, en sí. Pero me gustaría que, más que me dijera, cómo ve la provincia, porque es la provincia, justamente, más cara, de toda la Argentina, de donde los aumentos caen más rápido que los productores. ¿Cómo lo ve? Bueno, no digo ninguna novedad, digo que estamos viviendo una crisis terrible, una crisis de una magnitud significativa, en lo económico, fundamentalmente, más allá de todos los problemas que la Argentina había tenido en ese tiempo, ahora se agrega el trajero de la dictación, que es un impuesto más que tiene la población, especialmente los más vulnerables, la gente que tiene más ingresos, es el que, mes a mes, sufre de manera directa el impacto de los precios, que hacen que su salario, su ingreso sea cada vez menor. Bueno, esto hay que determinarlo lo antes posible, estamos muy preocupados porque el gobierno nacional, ojo, como me gusta decirle a mí, el desgobierno nacional, porque está paralizado, tenemos una crisis en este momento de combustible, inédita, la falta de gasol, por lo que sé, va a ser un tema que no se va a poder solucionar en el primer plazo, porque es un tema que requiere una cierta justicia, una cierta... una solución que va a requerir un par de meses, con lo cual se va a mobilizar el conflicto, este conflicto no sabemos cómo termina, va a paralizar el país. Esta mañana, entendí que el gobernador Camilánich convirtió a una reunión en Chaco a todos los gobernadores del espacio político del gobierno, incluso, en urgencia, con lo cual, claramente la política está en un momento muy inestable, la política nacional, y si me interesa, no se establece la política, que no se va a establecer la economía, vemos con cuenta que la responsabilidad de la vicepresidenta ataca al presidente, que está cada vez más vacío del poder, hoy ya... no queremos echar, nosotros somos responsables, no queremos echar más hasta el fuego, pero la verdad es que el gobierno debería tomar medidas urgentes para decidir qué rumbo va a encaminar el país, porque nosotros vamos a ayudar, no estamos para poner paros en la rueda. La situación es muy delicada, viene un gobierno duro, sin energía, sin ingresos, así que, la verdad es que, muy, muy preocupados, lo he notado ayer en la reunión con todos los dirigentes nacionales, y la verdad es que no podemos creer con qué responsabilidad se está manejando el gobierno nacional. Yendo a la provincia, la provincia sufre, como bien decimos, la consecuencia de manera directa, de esta falta de previsibilidad, de esta falta de visión, de político, y, bueno, en los gobernadores se nos padecemos, ya, más allá de los problemas estructurales que tenemos, que son un montón, y que, lo que hay que tener un sentido, en términos de desigualdad, que tiene la provincia de Buenos Aires, respecto a otras provincias, para que la provincia de Buenos Aires sea la provincia más productiva de la Argentina, y, sin embargo, es tratada muchas veces como, se fuera un lastre, y debíamos fondos a provincias que podrían ser directivas y que estuvieran pegadas por dirigentes serios, con que estén a la actividad de las circunstancias. O sea, nos quitan fondos a los gobernadores para hacer estados, autógrafos en provincias que tienen otras necesidades, con lo cual hay un debate de fondo. Bueno, la educación es quizás el problema central de la Argentina, porque es un problema que nos va a impedir salir de este desigualdadero. El manejo de la pandemia, el hecho del gobierno nacional, provincial, casi como un dogma, el tema de no tener clases, realmente, y como siempre, afecta a los más vulnerables. Las familias que tienen más ingresos, más recursos, de alguna manera, pudieron sortear, de alguna manera, no digo que lo hayan podido del todo, pero sortear la conectividad con padres que estén acompañando a los chicos, dar una comprensión. Sin embargo, los estudios que tenemos nos dan que el impacto de la pandemia en los niños ha sido brutal. Lo digo, inclusive, tengo personas cercanas a mi familia que niños han sufrido y sufren siendo que no son de sectores vulnerables en los efectos de la pandemia. Y lo que ya vimos en la campaña del año pasado, cuando recorrimos con los compañeros acompañaban a Facundo por el urbano bonaerense, acompañábamos todos nosotros, hablábamos con la gente en los lugares más vulnerables, veíamos que esa gente era consciente de la ruptura del contrato social que hay en el Estado y en la sociedad, porque gente muy grita nos decía cosas que nos sorprendió con la claridad que nos decían que estaban convencidos que el manejo de la pandemia iba a hipotecar el futuro de sus hijos y que ellos iban a ser más pobres que ellos, lo cual es una buñánica que se dio con los quienes estamos recorriendo, porque sabemos que eso es cierto, la desigualdad que ya existe en la sociedad se arugliza en este caso y esto de la comprensión de texto ya venía siendo creo que un 30% de los 40% de los ingresados comprendían un texto y ahora ese número ha ser integrado más todavía, con lo cual no tenemos futuro si nosotros no hacemos una revolución que es un tranquilo. Seguramente usted conmigo. Sí. La fabrica también en los últimos días 800 reclubados. Sí, bueno, eso es una comprensión, ¿no? Si uno tiene una mala formación de niño, porque un niño no solamente necesita una formación académica vinculada con la escuela, que es gran parte, sino también necesita afecto, necesita contenido oficialmente y si los padres no pueden hacerlo porque por su voluntad y la habilidad, por la necesidad de salir a trabajar todo el día, muchas horas, tienen que dejar a sus hijos, la verdad es que esto es una hipoteca social y llama la atención como un gobierno que se jacta de ser defensor de los vulnerables o de los más necesitados, se ha olvidado de ellos. El gobierno de la provincia se ha olvidado de los más vulnerables y bueno, acá estamos intentando dar vuelta las páginas de la historia y tratar de ofrecerle a la sociedad primero en términos políticos porque el ruido y la pelea lo único que hace es alejarnos de las soluciones. Siempre hay diferencias en miradas de todos los políticos pero la gravedad de la obra hace que todos tengamos que tener una actitud de búsqueda de la unidad porque el desafío que tiene por delante solo es posible si hay una unidad de un gran porcentaje de argentinos. Por eso rechazamos profundamente las posturas extremistas de izquierda y de derecha que vienen a ofrecer soluciones mágicas a problemas complejos. A eso le llamamos populismo, a eso le llamamos irresponsabilidad y eso y creemos que para su vida la sociedad es el camino. Es difícil porque es mucho más seductor en términos inmediatos escuchar a alguien que te ofrece una solución rápida que alguien te dice que este proceso va a durar un tiempo pero la Argentina tiene todo el potencial. Nosotros hablamos con empresarios con emprendedores de todo el país y es inscribir la cantidad de posibilidades que tiene la Argentina en todos los sectores de la dinámica económica y que no se están explotando. Argentina va a tener un déficit de energía por ejemplo este año de 19.000 millones de dólares cuando podríamos tener un sublávit de 19.000 millones de dólares pero si los dirigentes siguen inventando historias yo no escuchaba el otro día la vicepresidenta la cantidad de barbaridades que decían en el acto de la CTA la verdad que me llamaba la atención cuando una persona que manejó un país durante dos periodos que fue senadora que no entienda las cosas más básicas de la economía. entonces bueno el desafío es muy grande y además si no fuera poco tenemos el desafío de reconstruir el vínculo entre la sociedad y la política que está roto culpa de estas cosas la gente está harta y está cansada y obviamente entiende que quien no le da solución son los políticos sin embargo ¿qué otra herramienta me pregunto ustedes tiene la sociedad y la política para resolver los problemas? Gastón, buenos días de Canal 7 usted mencionó que habla de recorrida por distintas localidades de la provincia y demás acercándose a los vecinos y charlando ¿cuáles son los mayores reclamos que tiene y que percibe? bueno un poco esto que señalaba antes en todos los rumbros en todos los sectores hay reclamos pero básicamente lo que la gente está pidiendo es un rumbo claro hacia dónde vamos hoy Argentina no tiene horizonte no estamos encaminados hacia ningún lugar y si eso no sucede si no hay un rumbo claro no hay posibilidad de salir de atrás o de la decadencia y si vemos todos los números macroeconómicos sociales todos vienen en picada entonces claramente hay que dar un cambio de rumbo un cambio de timón y hoy la obligación es de el gobierno nacional y provincial en este caso porque pertenecen a la misma fuerza política no tienen ninguna razón de ninguna excusa para no resolverlo o intentar resolver los problemas de convocar a todos para resolverlo pero vemos que es imposible si entre el propio gobierno se están peleando entre ellos y no no creemos que sea posible que convoquen a la oposición a dialogar por ahí no es un defecto ni una cosa del pasado sino que es una virtud que tiene el partido que tiene que poner toda esa experiencia al servicio de los nuevos desafíos el partido radical en los últimos 7 años que le pertenece a una coalición le tocó acompañar desde un lugar secundario sobre todo en la primera etapa se acompañó en lo que se llama la ética de la responsabilidad nosotros sabíamos que la sociedad estaba pidiendo un cambio en el 2015 y por el diseño institucional que tiene Argentina el gobierno que llevaba 12 años de hegemonía y se acuerdan que vamos por todo de la crecimiento entonces había que poner un corte a esto porque por el diseño institucional que le decía con el 40% de los votos ese espacio podía volver a ganar y quedaba el 60% de la población que estaba en contra sin posibilidad de disputar el gobierno entonces eso la fragmentación de la oposición obligó casi en un sentido de responsabilidad a unirse entre quienes estamos en contra de ese modelo hegemónico aún con diferencias y disputamos una interna que obviamente ganó el PRO y por eso el PRO continuó el país de 2015 al 2019 y el radicalismo acompañó por la responsabilidad que había asumido ahora ese escenario ya cambió el radicalismo en estos años desde el lugar que le tocó ha crecido ha sido el partido que más novedades le ha traído a la política y no solo lo digo por la incorporación de figuras con mucho arreglo en la sociedad como en el caso de Carolina Lozada Facundo Mares Martín Petaz etcétera etcétera en todos los distintos en todas las provincias hay figuras nuevas que se han sumado cosas que no pasaron con nuestros socios de la coalición y creemos que hoy el partido de la alcaldía está en condiciones de abrazar a sectores que quizás no votarían a una coalición tal cual era en el 2015 y entonces creemos que el semblante de la coalición tiene que estar en manos del radicalismo y es una organización de nosotros lograr eso por los mecanismos institucionales que tenemos así que estamos trabajando muy duro y este año es clave la alianza con la coalición que vamos a estar va a ser una coalición de ideas no de personas nosotros no vamos a acompañar a nadie por una encuesta vamos a acompañar por las ideas que creemos que la presidenta tiene que llevar adelante para salir de esta crisis y para eso provocar muchos sectores que están hoy fuera de la coalición el radicalismo es parte de una coalición de distintos partidos y así ya ha ratificado incluso hace solo tres semanas en la convención de la plata que es el máximo moral partidario que es el que decide las cuestiones fíjense que nivel de institucionalidad que tiene el partido que reúne en una convención a más de 300 delegados o convencionales de todo el país para debatir y qué hacen esto se ha aprobado por casi una actividad la pertenencia a la coalición ahora también se permitió la vocación de liderar la coalición y de sumar nuevos espacios a la coalición cuando digo sumar nuevos espacios esto es muy importante porque creemos que la coalición tal cual como está no alcanza para poner freno a este gobierno pero tampoco para poder armar una oferta política que permita sacar adelante del país porque insisto hoy las coaliciones el partido esto que decimos del partido solo no alcanza ningún partido alcanza de hecho el gobierno actual es una coalición más más compleja no tan líquida como la nuestra pero es una coalición también es una frente de todos ¿qué quiero decir? hoy los partidos políticos en todo el mundo se manejan como coaliciones porque es la única forma de tener una mayoría que les permita gobernar Gastón por mi parte la última usted habló del acompañamiento y de cara a las elecciones del 2023 personalmente ¿cómo ve posicionada la figura de su hermano en estas elecciones? para el presidente sí bueno mirá a ver yo en este momento tengo la obligación como presidente de un órgano tan importante como el partido de no hablar puntualmente de un candidato tengo la obligación si voy a hablar de un candidato tengo que hablar de todos y no solamente porque cree que es lo correcto sino porque además lo creo yo creo que el partido radical es una construcción colectiva con la construcción individual Facundo es una persona que fue hace muchos años ya es líder médico luego se transformó en un líder social y poco a poco se transformó en un líder político él tiene una gran capacidad que es la de comunicar las ideas con claridad y su historia personal lo avala su desafío más grande creo y el partido en ese sentido lo ha tomado es esto que yo decía antes de reconstruir el vínculo entre la política y la sociedad es difícil que un político pueda hacerlo porque justamente es parte del cuestionamiento la virtud de este vínculo entre el partido radical y Facundo es que él puede aportar su gran nodalina para que este diálogo necesario y resistible entre la política y la sociedad se reconstruya pero el partido tiene otras figuras como el gobernador Regalio Morales por ejemplo que es el presidente del partido que ya ha manifestado su voluntad de ser candidato presidente también está el gobernador de los corrientes que es un gobernador que acaba de ganar su elección el año pasado con el 65% de los votos el gobernador de Mendoza o el ex gobernador de Mendoza de Alfredo Cornejo ¿qué quiero decir con esto? el espacio en el cual pertenecemos tiene cuatro cuatro distritos que gobiernan de los 24 gobiernos del país tres provincias más la ciudad de Buenos Aires que es una otra provincia más y las tres provincias que concumplen con todo lo que nosotros estamos diciendo en términos de obligación en el país son las tres provincias administradas por la radicalismo equilibrio fiscal inversión en ciencia y tecnología perspectiva de futuro mejora en la educación etcétera etcétera con lo cual somos optimistas pero no solo porque no, no es que hablamos de radicalismo porque somos radicales hablamos de radicalismo porque tenemos un partido que requiere representación en todos los municipios del país porque tiene los mejores gobiernos provinciales y porque tiene una vocación y un compromiso con el país que yo no veo en otros espacios una última pregunta de mi parte dos cosas ¿qué opina de la guerra pública y la otra vez ¿qué opina de la salud hoy actualmente en los municipios? bueno la boleta pública es un instrumento que se está debatiendo tanto a nivel provincial como a nivel nacional acá están los diputados que ya les pueden dar más posiciones que yo porque ellos justamente participan en el debate político en el lugar donde se tiene que decidir que es la cámara de diputados y senadores de la provincia y bueno ya tiene media excepción a nivel nacional difícilmente el gobierno en el senado le dé vida libre o sea apruebe esto sin más pero es un paso institucional muy importante la mayoría de los países si no todos del mundo que no va bien tiene este sistema es un avance en el sistema institucional que haya mayor participación de distintas fuerzas políticas que haya mayor igualdad a la hora de obtener representatividad porque como ustedes saben con el sistema actual se necesita un enorme presupuesto de dinero más allá del servicio ambiental que significa incluir tantas boletas tanto papel es un sistema que nos lleva es un paso hacia la modalidad así que estoy totalmente de acuerdo y creo que tarde o temprano va a prevalecer este proyecto respecto de la salud bueno la salud es un es un tema que ahora se pudo ver la pandemia es algo que todos nos dicen hace mucho la salud no es solamente un tema como si fuera un ministerio más una sociedad un país que no tiene salud no puede no puede piensen cada uno de ustedes en algún momento de la vida en el que se tiene un padecimiento de la salud de alguno de nosotros o de algún familiar y piensen si esa persona puede en ese contexto del momento de tener un problema de salud pensar en otra cosa es imposible si imaginemos una sociedad que no tiene que no atiende a sus niños que no atiende a su uso mayores que no tiene un sistema que está a la altura de las circunstancias y puede pensar en otra cosa con lo cual la salud es una de las bases de la de la política y tiene que estar en el centro de las fuentes de las públicas tengo una pregunta de Tomasito ahí hola le voy a significar tengo cuatro preguntas que nunca a veces la va a tener control la primera la primera la minoría significa cuál es el plan para hacer la reforma política porque aunque usted me diga que es el 1% del gasto pero hay la imagen que tienen los políticos de ser políticos ricos para dar un gozo alto y nos está demostrando que a la comparación que estamos viviendo del pueblo por ejemplo yo tengo 50 y 44 de aporte por una población de 30 y un político con dos años de aporte o de la función ahora exactamente esa es su la segunda sería qué reforma qué es lo que el partido radical o sea la situación hoy de las pequeñas empresas o de las pymes están prácticamente en la lona bueno cuál sería para activar primero las pequeñas ¿cierto? las pymes porque eso las generamos el trabajo las que más generamos otro trabajo son las pymes ¿cierto? en una casa después damos al comisionio después damos un trabajo y se empieza a funcionar ¿si? bueno tengo la otra pregunta pero no es tan fácil preguntar y acordarme de todas las preguntas que quería hacer bueno espero yo poder acordarme las respuestas bueno primero respecto de la jubilación puntualmente el sistema del privilegio de los políticos cuando la jubilación se haya sido derogado en términos a futuro no pasa esto obviamente hay un principio que se llama derecho al querido que no se puede eliminar al que ya está cobrando pero claramente nuestra postura es que ningún político puede tener un privilegio por ser político eso es un principio básico del espíritu de los radicalismos con lo cual ninguna de estas leyes de privilegio se ha sancionado el gobierno radical y el grupo que radical ha apoyado ese tipo de privilegio con lo cual otro de los motivos por el cual nosotros queremos liderar nuestro espacio y liderar gobernar el país justamente para poner fin a distintos desigualdades que son realmente ofensivas para la clase de trabajadores pero también hay una cosa que es importante cuando nosotros criticamos al populismo lo criticamos porque nosotros todos estamos de acuerdo con la creación de derechos creo que nadie en sus sanos juicios puede estar en contra de que la ciudadanía pide sus derechos ahora hay que darle su punto material a la creación de derechos imagínense yo que no se inscribo a mi hijo en un club para que le guste hacer cualquier deporte y después no pago la cuota social de ese club que sea 100 pesos yo le estoy dando a mi hijo una expectativa y luego no estoy estando a la altura a veces tengo los 100 pesos por mes para pagar la cuota y después vamos a salir a jugar al fútbol del club esto es igual si uno sanciona derechos solamente porque tiene que escribir un decreto una norma y no consigue el financiamiento para ese derecho es una responsabilidad total es una hipoteca futura porque eso pasa que haya que obligarnos al Estado a deudarse para poder financiar ese derecho que se amplió y es un ciclo vicioso porque después esa deuda no se puede pagar y así es sencillamente yo no le salgo de loco nada porque yo tengo un rol dentro de un partido pero yo soy un emprendedor vivo de la actividad privada aún hoy y cero las dificultades que tenemos las pymes para prevalecer en este país y vemos como algunos tiberos haciendo inversiones financieras obtienen una renta mucho mayor quienes damos empleo quienes invertimos todo en el país tenemos dificultades así que yo comparto plenamente lo que usted está diciendo por eso que hay que cambiar la macroeconomía cambiar y darle hacer foco en la producción y no en el sistema financiero pero también necesitamos que los políticos sean responsables porque yo le cuento yo cuando se se votó en el año 94 la creación de las AFJP Administración de Fondos de Educación y Pensiones o sea que se privatizaba el sistema yo creo que esto es muy importante lo que hace no tengo que hacer docencia con esto eso fue en el año 94 gobierno peronista y la actual vicepresidenta estuvo de acuerdo con eso porque apoyó eso y el gobernador Kirchner también lo apoyó eso eso creó un hueco de financiamiento porque todos los aportantes entre los cuales me incluyo porque yo ya sabemos que empecé a trabajar como abogado es aportar aporté a la AFJP durante 15 años y el Estado no recibía esos fondos porque iban a la AFJP pero sin embargo tenía que seguir pagando las jubilaciones de lo que les habían aportado antes entonces el gobierno tuvo que deudarse para financiar ese dinero curiosamente cuando se topaban 15 años de ese sistema criticado por supuesto pero un sistema que había acumulado más de 120 mil millones de dólares de fondos de un tipo como yo y muchos de acá que habíamos aportado todos los meses que estaban en un sector privado con un decreto de la señora Kirchner tomó todos esos fondos y los repartió hizo 2 millones y medio de jubilaciones sin aportes cuando yo le hablaba de la falta de financiamiento en la lección de derechos hablo de eso la irresponsabilidad porque se ha manejado la argentina es ofensiva y nosotros tenemos la velocidad de denunciar porque si no pareciera que uno no quiere ampliar derechos yo quiero ampliar el doble de derechos pero como soy una persona responsable de todo lo que estamos acá somos responsables tenemos que pregar primero donde van a salir los fondos para eso más allá de que a mí no hayan robado directamente los 15 años de aporte porque ahora yo no tengo 0 ni cuenta personal de la FJP fíjense que estafa moral es eso de una sociedad que le cambia el mismo gobierno el mismo partido político votaron por una mano la privatización del sistema de jubilaciones y con esta votaron 15 años después la estatización en los dos casos cantaron la marcha penal de la FJP de la FJP